Ok amigos, pues aprovechando este dominguito, ahora nos venimos solos a darle una vuelta al R1 Tenía ganas de venir pues a comer, a hacer menos burritos Y quiero pues a ver el sonido, quiero ver que tal se percibe ya con los escapes en el R1 Porque los que tiene originales estaban bastante silenciados Y pues como que se le batalló un poquito ya porque con el viento y el ruido que te genera en el casco Como que ya no escuchaba bien la motocicleta y se me complicaba un poquito pues entender la velocidad que vas y todo eso con el ruido para las curvas Pero ahorita que ya la probé y la verdad si me gustó bastante como suena porque no suena escandaloso O sea no te cae gordo, se escucha muy bonito Y es lo que van a ver, traigo la GoPro puesta acá del lado izquierdo con esta copa de succión Y para que vean más o menos el caminito este que pues ya muy conocido Como les digo a las personas que no sean pues aquí del estado de Durango pues aquí venir a Navíos Que es aquí adelantito, un restaurantito O más adelante Navajas o diferentes restaurantes que le puedes estar dando adelante de la carretera Es como venir a, como cuando van a Tres Marías Hagan de cuenta este es nuestro Tres Marías Y ahorita pues la verdad vengo muy a gusto con el sonido de la motocicleta allá en carretera Porque como les digo, o sea voy escuchando bien el sonido del motor Pero no me va fastidiando, no va sonando así en una exageración que caiga mal Se escucha muy finito, muy bonito el sonido que tiene la R1 con estos escapes Pues bueno banda les dejo el camino en la GoPro a ver como se les hace Y pues también empezando aquí a agarrar un poquito manejo al R1 La verdad si pues se siente diferente, no es como andar en la GS O sea ni siquiera te tienes que estar moviendo tanto Y en esta pues te tienes que ir tumbando más Entonces es cuestión de agarrarle el manejo Y pues vamos a que vean ese video Y pues vamos a ver 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 Y pues vamos a ver